14 camiones de 28 toneladas fueron ubicados en el puente Isgaura en el municipio de San Andrés Santander como la primera prueba de resistencia que tendrá esta obra para identificar si cumple con todos los estándares de seguridad. Este protocolo, este cronograma, este procedimiento fue aprobado y avalado por la interventoría y además contó con el visto bueno del Fondo de Adaptación y del Instituto Nacional de Vías. Estas pruebas que se le realizarán a esta estructura que costó 107 mil millones de pesos y que es la obra más larga de América Latina fueron asignadas tras su polémico diseño ondulado el cual se asemeja a un acordeón y desniveles en el asfalto. Entre las pruebas estarán evaluaciones estáticas y en movimiento en las que se ubicarán los camiones en puntos estratégicos y también se transportarán volquetas de hasta 30 toneladas de peso a velocidades entre 30 y 40 kilómetros. Durante la semana del 21 de noviembre se realizaron unas mesas técnicas con la participación del Instituto Nacional de Vías, del Fondo de Adaptación, de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Interventoría. En estas mesas se verificó o se revisó el informe de verificación estructural y además se puso a disposición el protocolo para la realización de la prueba de carga. Mientras se realizan estas evaluaciones habrán cierres viales de dos horas en la vía que comunica a San Andrés con Málaga. Los resultados serán dados a conocer por parte de la compañía española SACIR, constructora de la obra, el próximo lunes 10 de diciembre frente a un panel de expertos. Yami Rojas, Cable Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!